¿Ricardo Gareca será el nuevo técnico de Alianza Lima? ¿Ricardo Gareca se pondrá a la blanqueazul? ¿Ricardo Gareca está dentro de las opciones? Bueno, en este video vamos a comentarte si esto es verdad o si es mentira Con respecto al Tigre Gareca, ex DT de la selección peruana Que en hace algunas semanas se la había vinculado con Alianza Lima Te lo vamos a contar acá, te vamos a hablar acerca del tema Porque, si bien es cierto, yo te dejé un video anoche en mi canal Bueno, anoche para mí, en España Te dejé un video acerca de las opciones, humo quizás Te hablé de Ariel Holland, te hablé de Paulo Autori Te hablé de Alfaro, que terrible humo Y también te hablé de Ricardo Gareca ¿Qué pasa con Ricardo Gareca? Bueno, para poner en contextualización Ricardo Gareca, la información que teníamos Que había conversado con la gente de Alianza Lima Que habían conversado, que habían intentado acercarse Como en algún momento lo hizo Alianza Lima Con el profesor Néstor Bonillo Para que no sea parte del comando técnico Sino como director deportivo Para que intente convencer al Tigre Gareca En llegar a Alianza Lima Esta información comenzó a crecer Con mucha más magnitud Y muy pronto Porque que el técnico Guillermo Salas Bueno, técnico, bueno Ex técnico de Alianza Lima Que ha sido ya oficialmente destituido De Alianza Lima De su cargo Luego de que Alianza Lima Sacara un comunicado y demás Pero previa a eso Ya se estaba hablando de nombres Y entre esos nombres Estaba el profesor Entre esos nombres Estaba el profesor Ricardo Gareca Como te lo acabo de mencionar Lo intentaron convencer otra vez a Bonillo Para que lo intente llamar Y que venga Todos pensábamos De que esto no iba a poder ser realidad De que no se iba a poder dar De que era algo Inverosímil Que era Si ¿Por qué vendría Gareca al Perú? Si cuando Gareca pidió Renovación Con la selección Había pedido que Pues venga parte de su familia Porque obviamente Él extrañaba mucho a la familia Tenía que quedarse Otro periodo de cuatro años ¿No? Y Y al final Bueno Lo que pasó Lo que sabemos ¿No? De que Lozano al final No quiso negociar No lo querían tener ETC Lo mecieron Y al final Nunca lo quisieron Volver a renovar el contrato Pero previamente a eso Él se fue No Después de eso Perdóname Se fue a Argentina Estuvo en Vélez Donde no le fue muy bien Lamentablemente Vélez también atraviesa Una Una etapa un poco jodida Dentro de Dirigencia Y demás Por lo que El Tigre decidió Rescindir su contrato Hace poco Lo estuvieron Ofreciendo un puesto de trabajo En la selección De Bairén O Bairien Pero Corrió el rumor De que el Tigre Gareca Estaría llegando Al Perú El día de ayer Y nuestro gran amigo Víctor Albán ¿No? Y Fue al aeropuerto Fue al aeropuerto A darle La recepción A estar ahí A estar pendiente De lo que pueda pasar Viendo lo que podría suceder Ok El señor Víctor Albán Miembro parte de La comunidad Premium del canal Y Que fue en esta oportunidad Nuestro corresponsal Enviado al aeropuerto Da Nos da Esta información Y también lo Yo Mientras yo estaba durmiendo Obviamente Guti Revelo Fue el que Termina rebotando La información Que es La que La que te voy a dejar A continuación Y que Espero Da ciertas Como que cositas ¿No? ¿Por qué Gareca Estaría en Perú? Mira Víctor Albán Corresponsal De quien les habla Fue al aeropuerto Jorge Chávez A confirmar Si llegaba O no El Tigre Gareca Su entrepiede Estuvo fruto Fue testigo De la llegada De Gareca Antes que todos Y acá lo ves A mi hermano Víctor Albán Que le mando un abrazo Con el Tigre Gareca Posando en una foto Acá lo ves llegando Vino acompañado De su hijo Y de otro Otro familiar más Acá lo vemos llegando Y este es un vídeo Para que la gente vea Que esto es una Que esto es realidad Lo vemos al Tigre Gareca Posando En un vídeo Tomándose fotos Con la gente Con el chat Y lo importante De todo esto Es que El Tigre Gareca Que ha llegado a Lima Y que está ahora En Lima Cuando Víctor Albán Le pregunta Tire Gareca ¿Usted cree que Que viene por Alianza Lima? ¿Usted llega Llega por Alianza? El Tigre Atenúa a responder Ya veremos Ya veremos ¿Qué? Veremos si Alianza Lima Logra Concretar Ese contacto Ya veremos Si es que Realmente Me pongo El buzo De entrenador De la Blanquia Azul Ya veremos Si es que Logras Manejar El mejor equipo Del fútbol peruano Como es Alianza Lima ¿Qué crees tú Que puede significar Ese Ya veremos Para mí Me queda bastante claro Y es que Probablemente Yo como te comenté Dentro de las opciones Que habían Yo no lo consideraba Tanto a Gareca Justamente Por lo que Yo tenía entendido Por las Por cuáles fueron Las razones Por las que Gareca Terminó yéndose De la selección peruana ¿No? Al no cumplirle Algunas expectativas Algunas Unas peticiones Que quería Entre ellas Que su familia Esté cerca Yo veía Un poco lejana La realidad De que De que Gareca Pueda asumir Este cargo De De entrenador De Alianza Lima Porque Claro ¿Qué conlleva Venir a Alianza? Bueno De repente No tener a la familia Cerca Nuevamente Estar un periodo largo Porque Alianza Lima No es que quiera Contar con un técnico Por un año Si no lo quiere tener Por un periodo largo Obviamente Que también nos haga Ganar campeonatos Y que nos dé Un salto de calidad Y el Tigre Gareca Está dentro de Está dentro de Y hablando puntualmente De eso Hay que averiguar Puntualmente ¿Qué? ¿Qué estará haciendo Ricardo Gareca En el Perú? ¿No? Porque dentro De las El abanico De probabilidades Que yo te dejé ayer Las que más suenan Era Holland Autori También lo llamaron Pero yo lo descartaría Por un tema Que está esperando Un tema de salud Y luego En el último En el último En las últimas horas Se pudo conocer De que habría Un uruguayo Y un europeo Lo cierto es Que Ricardo Gareca Está en Lima La dejó picando Cuando nuestro Corresponsal Vítor Albán Le preguntó Y le consultó Sobre el tema De que si Está aquí Para llegar A A Alianza Lima ¿No? Eso es lo cierto Eso es lo cierto De que De que prácticamente La dejó picando ¿No? La dejó picando De que Ricardo Gareca Si es que Viene Al Perú Para ponerse El buzo A Alianza Lima A la que la respuesta Simplemente fue Ya veremos Ya veremos Vamos a A ver Que es lo que Transcurre Durante el día Que es lo que Que información Más Se puede recabar Todavía en el Perú Es muy temprano Para poder ver Este tipo de informaciones Pero lo cierto Es que El Tigre Está en Lima Y veremos Veremos Si es que La gente De Alianza Lima Se ha querido Poner en contacto Con el Tigre Y Gareca Ahora Yo te quiero Preguntar Una sola cosa Mi Príncipe De Persia ¿Tú Crees que Ricardo Gareca Es el salto De calidad Que Alianza Lima Necesita? ¿Por qué crees Que llegó al Perú? ¿Crees que Ricardo Gareca Haya llegado al Perú Para Caer en Alianza Lima? ¿Ese TT Que necesitamos Con la espalda Que necesitamos Con la espalda Que necesita Para manejar El grupo? ¿Tú crees Que es así? ¿O crees Que no? Que el técnico Está por otro lado Te leo En los comentarios Y si te gustó El video No te olvides Mi Príncipe De Persia De dejar Tu poderoso Like Te mando un abrazo Y como siempre Manito lindo Arriba Alianza Toda la vida Papá Te mando un abrazo Te mandame Manten 해� Did patient Te mando un abrazo ett Y si teraidan ты